...y pedí que mandaran a un agente para custodiar a la señorita Mónica. Debe estar por llegar en cualquier momento. Vaya, Márquez, y avíseme en cuanto llegue. Muy bien, señor Vallejos. Ah, y no se olvide de tomar su cota para el corazón. ¿Verdad? Casi me olvido. Adelante. Adelante. Reflex. Bueno, con la inyección que le apliqué y un poco de reposo va a andar bien. Fue solo un susto. Fue sin querer, yo le dije, Reflex, otra vez. Fue una broma, señor. Señor, una broma. No se preocupe, está bien. Acompáñelo al doctor, por favor. Sí, señor. Le voy a explicar cuál debe ser su misión. Yo quiero que la custodie a mi hija. Su ex novio la amenazó y yo no quiero correr riesgos, así que no me la deje sola. Ni un momento. ¿Y ella sabe que yo la tengo que custodiar? No, no, no debe ni saberlo. La vigilancia tiene que ser bien discreta. Hay que tomar medidas de precaución. Aunque tal vez no sean necesarias, porque yo en el fondo creo que ese muchacho es incapaz de hacer algo malo. ¿Entiende? ¡Truco!